Sí, jugamos con superiores en los 90 minutos, pero bueno, convirtieron en el momento justo y nosotros creo que hasta el último minuto terminamos siendo superiores, pero bueno, la diferencia estuvo en un momento. ¿En estos partidos lo que vale la pena es sacar la motivación para los que se vienen? ¿Cómo, cómo? ¿En estos partidos, con tan buen rendimiento que tuvo hoy el equipo, lo que queda es la motivación para los partidos que vienen? Sí, lo que queda es que tenemos que tener bien claro que tenemos que jugar en cualquier cancha y con cualquier rival de esta manera. Si lo logramos hacer, seguramente vamos a obtener resultados rápidos. Muchas gracias. De nada.